Bueno, han esperado hasta este momento, los voy a hacer sufrir, aparte de que yo sufrí un poco, también ustedes van a sufrir porque los voy a llevar a ese momento desagradable de los problemas de matemáticas en realidad. Así que va a ser bastante más complicado que la parte tecnológica que nos pasó al principio, digamos. Bien, yo les voy a contar un poco una historia de una investigación, o sea, cómo llegamos a investigar ciertos aspectos de acuerdo a nuestra experiencia como profesores de matemática. Nosotros sabemos de la experiencia popular y de la observación popular que cometemos errores cuando estamos aprendiendo y que en realidad errar es humano, que aprendemos de nuestros errores, como les decía, y también, entre otras cosas, tenemos aquellos conocimientos de que, o digamos, conocimientos que son más específicos, de que es más fácil ver los errores ajenos que los propios. En particular uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué efectivamente cometemos errores? Más allá de aceptarlo y decir que errar es humano, ¿por qué realmente cometemos errores? Nosotros, como matemáticos, seguramente si ustedes ven aquí hay una serie de errores en la parte izquierda, hay un uso correcto, o sea, en este caso, la parte izquierda de ustedes, evidentemente, hay un uso correcto y está clarito, ¿no? Se ve, ¿no? Sube clarito. Del otro lado hay un uso incorrecto de los errores. Si alguno de ustedes se ve reconocido alguno de estos errores, por favor, perdón. Una de las cosas que hemos visto en matemática es que hay muchísimos errores. Este lo saqué de una prueba PSU, no me acuerdo exactamente qué año, pero en principio la pregunta que se hacía acá, recuerden que los voy a llevar a matemática en este momento, la pregunta que se hacía acá era si el área de ese triángulo era 8, ¿cuánto es el área del cuadrado? ¿Cuánto es el área del cuadrado? Bueno, ustedes pueden calcular. Lo que habíamos visto es que había un 19% de personas que decían que si el triángulo tenía área 8, entonces el cuadrado tenía que tener área 16. Simplemente se ignoraba un poco los datos que estaban arriba, ¿no? En particular y adicionalmente que los ángulos no eran 45 y 45, aquel que está viendo el problema matemático en general. Lo entretenido, en general, lo que nos pasaba es que este 19% fue hecho múltiples veces que se hizo este ejemplo. Ese 19% era casi como estable. ¿Por qué la gente cometía estos tipos de errores siempre en realidad? Uno puede preguntarse entonces, bueno, este es otro ejemplo, también de un examen que tuve de un colega de álgebra y creo que hasta ahí voy a llegar a la parte matemática, más encima va un poco más de matemática, pero más simple en realidad. Lo que quería ilustrar es que este estudiante en particular tuvo un problema al principio, no supo resolver el problema y ¿qué hizo? Cuando quedó atascado, inventó un nuevo algoritmo. De aquí para acá se inventó. Pero si ustedes se fijan en lo que vino después, empezó a hacerlo bien. O sea, a partir de esa cruz que está arriba que colocó el colega con mucha molestia. Voy a hablar ahora de punto de vista académico. Han hablado de otro punto de vista, voy a hablar de punto de vista académico del lado de acá del profesor, digamos. Lo que vemos es básicamente que después de haber pasado el atasco, se resolvieron bien los problemas. Ok, ¿qué es lo que pasó en general? En realidad, ¿qué es lo que sucede? Voy a cometer un error realmente. Algunas de las diapositivas tienen mucho texto. Lo lamento realmente. Pero en realidad la idea es un poco transmitir que hay muchísima información detrás de la investigación y quiero transmitir un parte de ella al principio. O sea, si no la leen todas, voy a pasarlas bastante rápido en algunos casos, pero la idea principal es la que quiero transmitir. Lo que vimos es que los errores no son aleatorios. O sea, los errores observan ciertas reglas y las equivocaciones no son siempre distintas, sino que, como les decía, hay ciertas reglas. Si presionamos en el tiempo, en las evaluaciones, los errores aumentan. Si hay un atasco, se inventan nuevos algoritmos, básicamente. Hay muchas cosas que se repiten. De hecho, esa tabla que vimos es una tabla de errores bastante común. La pregunta es, nuevamente, ¿por qué cometemos errores? ¿Por qué son tan frecuentes? Y ¿por qué hay patrones comunes indistintamente de, digamos, de la región geográfica, de la metodología empleada, de, básicamente, esto de las culturas y los idiomas? Los errores parecen observar ciertas reglas. Por lo tanto, las preguntas que uno podría hacer es la que acabo de decir, básicamente. Y, realmente, no quedarse en aceptar que existen esos errores, sino por qué. Tiene que haber presente una cosa importante. El profesor de matemáticas quiere que los chiquillos aprendan matemáticas. Y cuando no lo aprenden y cometen errores, el profesor se siente de alguna manera frustrado. ¿Qué es lo que sucede en realidad? ¿Por qué se cometen tantos errores? Uno lo que quisiera hacer es, prácticamente, abrir la cabeza y ver qué tienen en la cabeza, nuestro estudiante. Y lo que hicimos fue, sin llegar al crimen, investigar qué es lo que pasa en la cabeza de las personas. Para eso, acudimos a varios hechos, básicamente, de la neurociencia y de las ciencias cognitivas. En particular, vimos que un hecho fundamental de neurociencia es que nuestro cerebro funciona con ciertos circuitos que son los mismos que utilizan, que utilizamos para resolver problemas complejos de la vida y para tomar decisiones complejas en la vida. O sea, no hay un circuito muy particularizado de matemática en el cerebro, sino, básicamente, hay circuitos que se rehusan constantemente. ¿Bien? ¿Cuál es la explicación más simple, entonces, para toda una gran gama de errores que han clasificado los profesores y, básicamente, investigadores en la área de educación durante mucho tiempo? Uno podría dar explicación a todos los errores basados justamente en dos ejemplos concretos. Primero, en la manera automática, heurística, con que funciona nuestra mente. Y la segunda, la conceptualización inadecuada o parcial de conceptos que son abstractos y que necesitamos para resolver problemas matemáticos. Bien, hasta ahora ha sido un poco interactivo. Quiero indicarle adicionalmente que las teorías que usamos son estas. Tres teorías que son la teoría de procesos duales, la teoría de pensamiento metafórico y, en realidad, una teoría que tiene que ver con el espacio de trabajo neuronal que viene de neurociencia. Permítanme ilustrar un poco estas teorías, pero con ustedes mismos. Voy a hacer algunos problemas, evidentemente, debido a que no tenemos mucho tiempo, lo vamos a hacer bastante más rápido y los ejemplos van a ser menos dramáticos de los que quisiera. Pero lo que quisiera probarles es cómo funciona la mente y por qué la mente hace que cometamos errores. Veamos algunos problemas, a ver, general. Tengo un problema sencillo, en realidad, ¿no? Va a ser más o menos matemático, pero recuerden que no lo estoy evaluando. Simplemente estoy tratando de probar un punto, ¿no? La idea es la siguiente. Tenemos un lago y en el lago hay un parche de lirios. ¿Sí? Es un parche de lirios. Todos los días el parche se duplica. Duplica sus dimensiones. Toma 48 días para cubrir el lago completo. ¿En cuántos días se cubre la mitad del lago? Exactamente. 47. La respuesta intuitiva, algunos pensaron 24, pero no es cierto. En realidad, la respuesta correcta es 47. Sigamos adelante, Cocoon. Voy a colocar tres ejemplos, en realidad, ¿no? Un poquito más y voy a avanzar un poco más y quiero transmitirles la idea de cómo funciona nuestra mente y cómo esa mente va a generarnos justamente algunos errores. Bien, el ejemplo 2. Más bien es un silogismo. Todas las rosas son flores, algunas flores se marchitan pronto, luego algunas rosas se marchitan pronto. ¿Es cierto? ¿Es correcto o incorrecto? Bueno, podríamos pensar que es correcto, pero no, es incorrecto. Y lo incorrecto está más o menos claro. ¿Por qué? Porque dice algunas flores. Puede ser que entre esas algunas flores no estén las rosas. Entonces, por lo tanto, es incorrecto esa forma de pensar, ¿no? Pongamos otro, un par de ejemplos más, ¿sí? Voy a colocarlo aquí. Dice, le toma cinco máquinas, cinco minutos a hacer cinco piezas. ¿Cuántas piezas le toma a cien máquinas? Le toma a cien máquinas a hacer cien piezas. ¿Cuál es la respuesta intuitiva, rápida, que viene a nuestra mente? Ahí me asombraron. Cien minutos la respuesta intuitiva, pero la respuesta correcta es cinco minutos. Piensen por qué, ¿sí? Ok, uno más. Dice, un bate y una pelota cuestan junto un dólar diez centavos. Si el bate cuesta un dólar más que la pelota, ¿cuánto cuesta cada uno? Bueno, en fin. Es la hora. Respuesta intuitiva, uno y diez. Respuesta correcta, uno cero cinco y cinco centavos. Esa es la respuesta. Bien, las preguntas son las siguientes. O sea, algunos de ustedes respondieron bien, me escuchaba bien la respuesta. Y algunos me asombraron realmente con la respuesta, pero no es nada, ¿no? Ya, la pregunta es la siguiente. O sea, lo que quiero mostrarles con estos ejemplos es lo siguiente. Estos problemas están preparados de una forma específica para que uno cometa errores. Tienen un distractor. Tienen distractor, en realidad. Y lo que uno hace es lo siguiente. Lo que pasa es que yo les avisé de alguna forma. Este caballero, de alguna forma, le está diciendo que no debe ser correcta la respuesta que me viene primero a la mente. Algo me dice que si es esa, debo cambiarla un poco. Por lo tanto, debe ser otra. Entonces, por lo tanto, ustedes dudaban un poco. No, no debe ser esta. ¿Por qué están avisados? Pero imagínense a los alumnos que les coloquemos las preguntas y no les avisamos que tenemos distractores. Algo que los profesores hacemos bastante. Colocamos distractores y esperamos que los alumnos caigan en ellas. Más o menos es una especie de trampa. Pero algunos, repito, los defiendo. No saben lo que están haciendo, ¿no? En realidad. O sea, no es que no lo sepan, sino que más o menos podrían usar este tema también. Ok. Este es un dicho de Kahneman, Daniel Kahneman, que justamente utilizó la teoría de procesos duales. ¿Por qué procesos duales? ¿Qué es lo que está dual acá? Ustedes vean que hay una respuesta rápida y una respuesta un poco más lenta que trata de controlar la respuesta rápida inicial. O sea, tratamos de decir, no, esta no es la respuesta, debe haber otra, en realidad. Bueno, Daniel Kahneman fue primer hombre en el año 2012 por haber usado esta teoría en la toma de decisiones en economía. Justamente por qué las personas tomaban decisiones tontas, en realidad, cuando eran muy racionales. ¿Sí? Ok. Permítanme hacer una cosa más todavía. Voy a adelantarme un poco. Quiero convencerlos de que efectivamente la mente tiene algo que mostrar. B es mejor que A, A es peor que B. ¿Son iguales o no son equivalentes? En realidad, matemáticamente son equivalentes. Pero mentalmente, de acuerdo a nuestra experiencia, tenemos un sesgo. En la primera, sabemos que los dotes son buenos, están aceptados. Mientras que en la segunda, los dos son bastante malos y unos peor que otros. Es decir, hay cierta simetría porque tenemos sesgos en nuestra mente que nos hacen pensar que efectivamente no resolvemos problemas matemáticos puros, sino que también acudimos a nuestras experiencias para resolver problemas. ¿Bien? Básicamente lo que les estaba explicando. Pero lo que quiero indicar es que existen diferentes estructuras del cerebro que funcionan en matemáticas. Nuestro cerebro no es una máquina de Turing. No tenemos una zona que calcula muy rápidamente, sino que acudimos a distintas partes de nuestro cerebro. Y justamente hemos mostrado, o sea, se muestra en neurociencia que estos circuitos son los mismos que ocupamos para resolver problemas de la vida diaria. Es decir, nos va mal en matemáticas, nos va mal en la vida. Tal cual. Veamos un poquito más. ¿Cuál de estos silogismos usted aceptaría mejor? El primero dice que los perros policías no son ariscos. Algunos perros altamente entrenados son ariscos, por lo tanto, algunos perros altamente entrenados no son perros policías. Es difícil a esta hora seguir la lógica, ¿verdad? Bien, lo que quiero indicar, para indicarle, los dos son correctos. Los dos son correctos si uno lo mira con detenimiento, pero son de álgebra. Lo que sucede es que el segundo tiene una experiencia un poco rara. Es decir, nuestra conclusión es que las vitaminas no son suplementos nutricionales, pero el silogismo es correcto. Pero no lo aceptamos bien. Tenemos un conflicto interno. Déjenme mostrarle adicionalmente, bueno, aquí hay una explicación, voy a saltármela. ¿Qué pasa en ambos casos? Bueno, se mostró con resonancia magnética nuclear funcional. En el primer caso, existe una zona del cerebro que funciona. ¿Cuál es el primer caso? Cuando no tenemos ningún conflicto, lo aceptamos muy bien en el silogismo. Cuando respondemos muy rápidamente la pregunta, se alumbra ciertas partes de nuestro cerebro. Sin embargo, si entramos en duda, la parte prefrontal y la parte parietal, dorsal, comienza a funcionar. Lo que quiero indicar con estas figuras, más que saber qué zona se alumbró, es que hay zonas distintas que responden cuando respondemos de manera distinta o de manera dual a los problemas matemáticos. Quiere decir que de alguna forma podemos seguir la pista de, si podemos medir lo que sucede en nuestra cabeza, podemos justificar por qué cometemos errores. Observe qué importancia tenemos ahora en poder investigar esto. Ok. Otro ejemplo más. En este caso son ejemplos puestos para resolver problemas de cálculo integral. Ya matemática es superior. Sin embargo, las zonas que se alumbran son exactamente las mismas zonas que usamos para sumar, restar, multiplicar. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que no quiere estudiar cálculo integral, no es porque no tenga habilidades matemáticas, porque probablemente sume y reste, sino es porque no quiere. Literalmente. Si todavía no están convencidos, déjenme dar un último ejemplo para convencerlos completamente de que la mente funciona de manera dual. Veamos. ¿Podrían leerlo? ¿Cierto, no? ¿Podrían leer eso? Cierto día de verano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la regla? Evidentemente hay una regla, y voy a adelantarme en aras del tiempo. Su cerebro ha leído sin necesidad de concientizar ninguna regla. Simplemente ha funcionado y ha reconstruido patrones. Nuestro cerebro funciona muy rápidamente porque es un buen reconocedor de patrones. Y rápidamente reconoce patrones en las cosas. Querámoslo o no lo queramos, nuestro cerebro funciona de esa forma. ¿Qué es lo que sucede con el sistema S2? Disculpe, el sistema S2, ya me adelanté. El sistema S1 y S2 son los dos sistemas que se llaman a la forma o los procesos con que la mente funciona. El sistema S1 es un sistema rápido que nos hace responder de manera rápida y que nos permite leer sin tener que encontrar una regla analítica para resolver el problema. Mientras que el sistema S2 es un sistema analítico, un sistema que está más relacionado con un esfuerzo mental que tenemos que hacer para resolver las cosas. No estamos muy acostumbrados a hacer esfuerzos mentales. Lo hemos probado ahora, después de dos horas de trabajo, cuando le colocaba los problemas matemáticos, me miraban con muy mala cara. Desde acá se ve. Bueno, lo que les contaba de la teoría de procesos duales, justamente hay dos sistemas. El sistema S1, que responde muy rápidamente a las cosas, y el sistema S2, que básicamente, de alguna forma, trata de controlar el sistema S1. Permíteme hacer ahora otro ejemplo más, a ver si ustedes se logran convencer, si no se han convencido todavía. Déjenme hacer una pregunta adicional al problema. Primero, tenemos una persona, este es un problema, tenemos una persona que tiene las siguientes características. Primero, habla bajito. Le gusta leer. Le gusta ser ordenado, no le gusta el ruido estruendoso. Para esta persona, elija una profesión al azar, entre bibliotecario y obrero de la construcción. ¿Cuál elegirían ustedes? Evidentemente, bibliotecario, ¿no? Pero no debe ser tan sencillo, si me lo están preguntando, alguna trampa de verdad, ¿verdad? Entonces, lo mejor justo debe ser, voy a elegir obrero de la construcción. Bueno, efectivamente, la respuesta correcta es obrero de la construcción. ¿Pero por qué? Su sistema S1 le ha jugado una mala pasada. ¿Por qué? Porque la pregunta que hice fue, elija al azar. Le puse un distractor alante. Y la pregunta que ustedes respondieron es, ¿para este perfil cuál es la mejor profesión? Si ustedes cuentan cuántos bibliotecarios, en comparación con cuántos obreros de la construcción hay, probablemente hay más obreros de la construcción que bibliotecario. Por lo tanto, la respuesta correcta sería obreros de la construcción. ¿Qué es lo que sucede? Que es tan rápido el sistema S1 que nuestro sistema S1 lo logra controlar. Y nuestros alumnos, por lo general, cometen muchísimos errores, sin saber que están cometiendo errores, porque están aprendiendo. Y aprender significa cometer errores. ¿Los convenció? Todavía no. No, no les voy a poner más ejemplos. Más o menos, el esquema es esto. Es una especie de escrutinio selectivo. Si respondemos de manera heurística o de manera rápida, nos vamos rápidamente a la solución del problema. Si no pasamos por un proceso tedioso, de alguna manera, porque necesitamos gastar energía para pensar. Lo que mostró Kahneman es que a la persona no le gusta pensar fuerte, sino que se deja llevar por heurística. Y toda nuestra vida está relacionada con heurística, fundamentalmente. A ver, ¿por qué? Y además la heurística no es mala. Cuando usted entra por una puerta, usted no calcula cuál es la mejor trayectoria para no tropezar con los extremos de la puerta. Simplemente usted camina nomás. Bueno, básicamente el sistema S1 es muy bueno para automatizar. Y además es evolutivamente mucho más antiguo que el sistema S2, que se aloja fundamentalmente en la corteza. El sistema S1 es muy bueno porque permite hacer las cosas rápidas. De hecho, cuando uno aprende a manejar, en principio se demora mucho aprendiendo, pero después ya yo no lo hago. Hablo por teléfono, simplemente hablo con la persona al lado. Hago muchas cosas porque le pasea al sistema S1 mucha de nuestra actividad. Bueno, básicamente, ¿en qué consisten los preuniversitarios? Es justamente en entrenar el sistema S1 para cuando en la prueba aparezca un distractor, no caiga en él. Entonces, más o menos esa es una explicación, a grosso modo, de lo que hace un preuniversitario para prepararnos para las pruebas de matemáticas. Otro de los aspectos que excluye, este solamente corresponde a la teoría de procesos duales. Pero hay otro aspecto importante que tiene que ver con cómo conceptualizamos los conceptos abstractos. Por ejemplo, no matemático en este caso ahora. ¿Cómo conceptualizamos un concepto abstracto como el amor maternal? Es difícil entender el amor maternal si nos damos un ejemplo. Pero usted entendería bien si digo el amor maternal es cálido. Es una sensación corporal que está relacionada con el bienestar, que nos permite entender un concepto abstracto como el amor. En matemáticas, por ejemplo, teoría de conjunto. ¿Alguien se acuerda de eso? Bien. Bueno, probablemente algunos estudiantes se acordarán de teoría de conjunto. ¿Cómo uno interioriza el concepto de conjunto en realidad? Bueno, básicamente hay dos formas fundamentales de hacerlo. Uno imagina un contenedor. El contenedor en realidad es lo que se llama image schema o esquema de imágenes. No es una imagen, no imaginamos una botella. Imaginamos algo que tiene interior, borde y exterior. Ninguna de las tres partes tiene sentido si no consideramos a la otra. Bien. En realidad entendemos eso muy bien. Pero también tenemos una image schema distinta que es la colección. ¿Qué pasa con nuestro estudiante que hemos visto en problemas de conjunto? Y sobre todo en niños también cuando le estamos enseñando conjuntos. Hay un problema, por ejemplo, cuando asumen que el conjunto es una colección. ¿Por qué? Porque cuando ponemos un conjunto vacío, los niños dirán, bueno, una colección de nada es imposible. Nos hace una dificultad entender qué es el conjunto. O el conjunto formado por un elemento. ¿Cómo puede haber una colección formada por un elemento? Intuitivamente es algo distinto, algo difícil de entender. Pero nuestra mente interioriza esos conceptos a través de esta similares esquemas. Ok. Eso es lo que se llama pensamiento metafórico. ¿Por qué metafórico? Porque uno hace una metáfora entre contenedor y un objeto abstracto, que en este caso es conjunto. Ok. No voy a hablar mucho sobre esto. Voy a regresarme un poco. Aquí hay más ejemplos de la image schema. Y cómo, como los contenedores, puedo explicar todas las reglas de conjuntos solamente con el concepto de contenedor. Lo que sucede en matemática, que para poder entender conceptos muy abstractos, usamos distintas formaciones metafóricas para generar una especie de red de metáforas en realidad. Y con eso podemos entender básicamente objetos muy abstractos, ocupando distintas metáforas en realidad. ¿Qué pasa con los niños en realidad? Que la experiencia corporal de los niños hace que no acuda a todas las metáforas requeridas. No siempre funciona una, sino un entramado de metáforas que hace que nuestra experiencia, en distintos aspectos, nos permite entender mejor matemática. Hay una tendencia a los niños enseñarles matemática desde muy temprano con conceptos muy abstractos, sin que los chiquillos o los niños tengan todavía las habilidades para poder tener las metáforas necesarias para entender conceptos abstractos. Por lo tanto, una de las cosas importantes es no avanzar más de la cuenta, digamos, de alguna forma. ¿Sí? Ok. Como les decía, el sistema S1 y el sistema S2 funciona uno rápido y uno lento, y además está ubicado en distintas zonas del cerebro. Entonces, por lo tanto, una de las formas que podemos hacer es ver imágenes o analizar lo que pasa con la actividad eléctrica. Nuestra investigación lo que hizo fue tomar varios voluntarios de la Escuela de Ingeniería, mientras resolvían problemas de matemática, lo que hacíamos es, más o menos, le colocábamos un electrón, electrodos en su cabeza, claro, había que estimularlo, el estímulo era 0.5 décima en una prueba, más o menos. Bueno, ¿sí? Básicamente colocábamos electrodos. En particular voy a dibujar esto porque hay una imagen que esto fue hecho sobre estudiantes. Si algún estudiante se reconoce, en realidad ahora va a empezar a moverse eso. Si es que se mueve, evidentemente, a mí me ha fallado mucho la tecnología. Pero observen una cosa importante, estas son las zonas, distintas zonas, con las distintas bandas de frecuencia que se están tomando mientras están resolviendo un problema matemático. Observen que en algunas ocasiones, estas zonas de acá comienzan a extenderse y se crea una especie de correlación de largo alcance. Cuando ocurre una correlación de largo alcance, estamos pensando muy fuerte en el problema. Cuando no está ocurriendo una correlación de largo alcance, simplemente estamos usando un sistema S1, estamos respondiendo muy rápidamente. La investigación consistía en medir, justamente, la actividad eléctrica mientras que se resolvían los problemas y correlacionarlo con la respuesta. La correlación es increíble, básicamente. Esto es otra, la tercera teoría, ¿no? La tercera teoría tiene que ver con la, como dice allá arriba, la red neuronal global, el espacio de trabajo. Bueno, lo que acabamos de escribir acá es un, esto imagínense, que es una especie de red neuronal. Ahí hay un estímulo que puede ser un problema de tipo, los que puse ahora, de lo del, estamos, claro que es con el tiempo. Terminamos rápidamente, ok. Tenemos los problemas del parche del irio, etcétera, que puse. Si uno lo respondía muy rápidamente, el estímulo solo alcanzaba hasta cierto punto. No llegaba hasta un espacio de trabajo neuronal. También hay espacios subliminales, por ejemplo. Acá es la zona subliminal. Pero, si el estímulo es sumamente fuerte, o sea, por ejemplo, le estoy avisando que hay un error o hay un distractor en la pregunta, entonces, básicamente, ocupa todo el cerebro, de alguna manera. Eso no lo podemos medir nosotros, y de hecho, lo medimos, esto es una fórmula. Eso que ven aquí ustedes, tan raro, son 61 electrodos que colocamos contra 61 electrodos, y medíamos la correlación y coloreábamos de acuerdo a la coloración. De acuerdo a esa coloración, hacíamos el siguiente esquema. La coloración indicaba cuán fuerte era la correlación entre los distintos electrodos. Si había una correlación de largo alcance, indicaba que estábamos pensando muy fuerte, o sea, un pensamiento bastante analítico, con mucho esfuerzo. Colocábamos un umbral. Si el número era por encima de cierto valor, entonces, enlazábamos los electrodos, y se creaba una especie de red. Bien, básicamente, teníamos redes como esta. Esta fue una de las redes obtenidas, que nos indicaba, básicamente, cuánto esfuerzo estábamos realizando para resolver el problema. Bien, más o menos es esto. Esta es otra forma de resolver el problema. Es una vía. Y tenemos un término con estas conclusiones, básicamente. La idea es la siguiente. Los errores, ¿por qué son errores realmente? ¿Por qué hay comunidad en los errores? ¿Por qué los errores y los patrones de errores se repiten? Bueno, básicamente, hemos desconsiderado de alguna forma los aspectos biológicos, la forma en que nuestra mente funciona. Otra de las cosas importantes es que nosotros podemos medir, a través de imágenes, o de, básicamente, electroencefalogramas, podemos medir qué está sucediendo mientras resolvemos problemas. Y hemos mostrado, a través de esta investigación, que efectivamente hay una correlación muy importante entre las formas de pensar y los problemas. Ok. Esto sería. Muchas gracias. 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 Gracias.